Saludos amigos de Virtualizate. Este video es para explicarles cómo ya por ejemplo Google activó el sistema de Person Finder que es un sistema que ya había sido utilizado anteriormente para otros desastres como en el caso de Japón, en el caso de Haití también en donde las personas pueden poner una especie de clasificado y ahí entonces buscar a su ser querido e incluso su ser querido también puede utilizarlo para contestar. En este caso la dirección es google.org slash person finder y le vamos al directamente aquí y automáticamente en Google como ustedes pudieron ver dice un search en el caso de Boston Martin Explosions este específicamente el site de esta desgraciado incidente y por ejemplo voy a ir aquí donde dice I'm looking for someone voy a poner por ejemplo el apellido Rivera, apellido latino y le voy a dar search. En este caso vemos que hay un solo caso o una sola persona o sola búsqueda se llama Roberto Rivera Vásquez le damos clic aquí y aquí vamos a ver la información del nombre de la persona, el sexo, la ciudad de dónde es y quién es la persona o récord en el que en un momento dado se hace la petición. Si le damos aquí al botón del link nos va a llevar a ese link que en este caso buscamos a un radio que vive en New York asistió el maratón de Boston se llama Roberto Rivera. Bueno lo interesante aquí es que otras personas en este caso Héctor Morales y Ruth escribieron pero Roberto apareció y dijo Quiere decir que él se pudo comunicar porque no tenía conexión celular. Así que este es básicamente la herramienta de Person Finder es muy útil y es un proyecto de Google. En cuanto a las redes sociales pues a través de Social Mention pudimos ver que el impacto ha sido increíble. Las palabras claves como explosión, como noticias, como Boston son las palabras claves que han dominado todo lo que tiene que ver con los tweets y los hashtags relacionados a este incidente.